Hoy les estamos grabando el papás por un día En Legoland En Legoland O sea, todos han subido en papás por un día Que los llevan al punto comercial a comer Nosotros los llevamos a Legoland Estamos en Legoland Otra aventura junto con nosotros Venga, venga ¿Están listos para la primera aventura? ¿Te esperamos? ¿Quién es el mojado? ¿No te muevas a los pies? ¿Pero si se movía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué yo lo moví como algo de menudo? Y pues ya acabamos de salir del primer juego Y pues la loca de la misa se vino con Blusa Blusa de cuello alto Hace un chorro de calor Sudadera, bufanda Y pues ya A ver qué vamos a ver Qué va a hacer de mí Durante todo este viaje Porque acabamos de llegar Quizá en este viaje Le haga una broma al Tomasín Qué bueno que no me está escuchando Y ustedes van a ser testigos de esto ¿De qué? ¿Qué dijo? Nada Que los queremos mucho ¡A кому leo! No 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 no원 Kamoca No noda Hijo Kamoca 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 Waston Bien, estamos aquí en Legoland, no sé por qué hago eso cada que digo eso, pero aquí estamos en Legoland, estamos aquí en el castillo, es nuestra primera vez en Legoland y la verdad está curada, pero siento que es como más para niños, pero está curada, hay muchas cosas para lo que pueda ver, para armar, para armar, para ver qué podemos armar y yo vengo a ver si también me compran, me lanzan mi regalo de Navidad. Yo vengo por Lego. Yo también quiero un Lego de la Sirenita. Acabamos de comprar las cajas grandes. Y hacemos un reto. Sí, hay que hacer algo. Hacemos un reto de a ver quién arma algo. Ah, sin saludes. Ah, no sabía, no sabía nada más. No nos encuentran, nos están buscando, por ahí anda. Miren. Ya está a regresar. Acá. Acá están los caballitos, no sé por qué nos están mirando. Miren. Acá. 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 No sé, no sé. Mi suegra no nos reconoce porque miró. Ma. Acá. 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 Mira la palabra está buscando. Acá. Tres días después, mi suegra apareció. mirad después de que no miramos en todo el paseo a mi mamá y a mi hermana y después de que estamos grite y grite para que venga y nos reconoce ahí viene hasta que por fin las encontramos, tenemos 5 minutos gritándole salud no era la tuya ah no era la izquierda ay 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 Ahora vamos entrando a esto que es como el Paseo de la FAMP, vamos a ver a varios artistas En Legos, por ejemplo aquí, con ustedes, ¿cómo se llama? Marilyn Monroe ¿Quién más? A ver, ¿usted puede ser nuestra turista? Actriz, hasta la vista, baby No, no es actriz, es actor y gobernador, fue gobernador de California Ok, y allá está Luciano Pavarotti A ver, Pavarotti Luciano, él dio un concierto en la Laguna Salada, por Mexicali ¿Y cuál les canta? Opera Ok Ahí está Albert Einstein El día de hoy vamos a recorrer el mundo en unos cuantos minutos Salvador Dalí era un famoso pintor Ah, ok Ah, órale Beethoven El perro Y Beethoven La reina Elizabeth Benito Juárez Ah, no, no es Benito Juárez Winston Churchill Pensé que era Benito Juárez Benito Juárez Benito Juárez Pero es Winston Churchill No, porque él tiene la ceja gris y Benito Juárez la tiene negra Ah, aquí se llama Bienvenidos a Miniland 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 Y él es Cristóbal Colón Ah, no, George Washington Pensé que era Cristóbal Colón Y con ustedes El mundo Música 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 Bueno, pues por acá estamos pasando por Las Vegas Las Vegas Las Vegas Toma, toma Tú grabas porque tú no lo has hablado No lo sé yo Estamos aquí en el MGM De las Vegas ¿Ve? El MGM La Cuba, ¿no? Y aquí New York Casi nada, mira Acá Chequen Chequen los edificios Llegó el tiempo de las compras Estamos en la tienda de Ninjas Go Vamos a ver qué compramos aquí Bueno, yo creo que aquí yo no voy a enfocar nada Porque quiero algo de princesa Oye Oye Aquí estamos en la tienda ¿Esto es lo que puedes armar? Claro Oye 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 Ya 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 Ahora me haces el mío Y mi esposito me ama tanto Que me miró con tanto calor que me compró una camiseta Es que llene Tiene un chiquito de coloradita, tengo un chiquito de calor Y pues Venimos aquí también a A comprar algo de Ligus Para hacer un reto Pero hay tantas cosas que no sabemos Como qué comprar Y aquí encontramos el de la sirenita Pero no sé si Santa Claus se va a adelantar Y me la va a comprar Hasta después, o mínimo el de la Bella Mínimo el de la Bella Esta cajita Uy Están veinte Están veinte ¿Qué les gusta? ¿Un reto? ¿Los repartimos? ¿No lo repartimos así? ¿Lo que podamos armar? ¿Qué les parece? Un reto ¿No? ¿Eso está viendo? Sí, te digo que no sé cuál Pues sí, pues son Trescientos tres piezas ¿Eso sabe la cantidad de piezas que hay arriba? Mira, vamos a comprar ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? Es que van adentro de estos O sea, puedes armar carritos Puedes armar esto ¿No? No, mejor prefiero el de la Bella ¿Andale pues? Vamos a ver ¿Tienes cinco minutos para elegir algo? A ver, ¿Cuál es el de la Bella? ¿Para ver a mí? Sí Sí A ver, ¿Cuál es el de la Rosa? El de la Bella ¿El de la...? Bella Caballero Fomento Pink Fomento Pink ¿Listo? Al acuario ¿Dónde vamos? Tomasín ¿Dónde vamos, Chelsea? Al acuario Tomasín Le encanta el león Le vamos a tomar una foto ahí con el león ¿Está bien? Sí Y ruge Tomas A ver A ver A ver Oigan Ay, casi se me está acabando ¿Qué creen? Acaba de pasar algo Ah, Tomas Estábamos en una tienda Y Tomas me dice Oye, te llegó este mensaje Y yo ¿Cuál mensaje? Y es una alerta Que dice alerta de emergencia Que porque algo de un incendio Y pues... Es que en California Bueno, cerca de donde estamos aquí Se está incendiando un área muy grande Entonces... De hecho ahorita les vamos a enseñar Porque se mira... Está toda una parte aquí atrás del parque Que se mira... Pues a lo mejor está un poquito lejos Pero sí está mandando los alertas De que... De que sí está... Un poco peligroso eso porque... Estamos un poco cerca Ajá, estamos cerca Y el viento ahorita está... Muy fuerte Y hoy en día mucha gente De hecho está lleno Y ahorita les voy a enseñar Esta parte no se mira Pero sí está como... O sea, se mira oscurito Está como si estuviera todo nublado De una parte así Sí Y entonces Eso es por lo que está pasando De hecho Les voy a presentar unas imágenes Ahorita Para que ustedes vean De cómo está el incendio A lo mejor ustedes ya lo miran En las redes sociales Y pues a ver qué nos pasa A ver qué sucede Porque de hecho ya Toda la gente se está yendo Entonces a ver ¿Qué pasa? Se siguen con nosotros Y vamos a grabarles todo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué creen? ¿Qué crees? Me acabo de bajar la montaña rusa de la que acaban de ver Porque eso me grabaste, ¿verdad? Eh, no ¿No me grabaste? No ¿Y qué creen? Ahí es de las montañas que te tomaron fotos Y yo acá como que no viene nadie Le tomo fotos Le tomo fotos a la foto Aquí está Y que me dicen No picture, no picture Pero no contaban con que ya la había tomado Pues ya, es todo ¿Ese es tu momento pink? Es tu momento pink Toma, ¿estás escuchando esos...? Escuchen Los helicópteros Sí, pues allá toda esa parte A ver Ah, pues aquí se miran Toda esta parte Toda esa parte Es la que está quemándose Todavía no se mira Y de hecho miren El parque está pues realmente solo O sea, la gente se está yendo O sea, la gente se está yendo ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues no sé Nos vamos a ir ahorita Ahorita ¿Qué irá a pasar con nosotros Tomás? Nada Que nos vamos a ir ahorita ya Ya tanto poco Si llego a morir Drama Queen Quiero que sepas Drama Queen, ¿ya ves? Que siempre te amaré Les digo, Drama Queen Y si tú mueres Es como el Drama Mini Pero Drama Queen Hoy les estamos grabando el Papás por un día El Legoland El Legoland O sea, todos han subido en Papás por un día Que los llevan al punto comercial A comer Nosotros los llevamos a Legoland Miren aquí, literal Las mochilas Y ellas divirtiéndose Por allá andan Les vamos a pasar Y les vamos a pasar imágenes De ellas divirtiéndose Y los otros Como típica frase de papás ¿Qué decimos? Lo bueno que las niñas Sí se están divirtiendo ¿Verdad? Así es Así que Sigan viendo mis niños No voy a chocar O sea Me camina ¿No hay niños? ¿No? No hay niños ¿No hacer ellos? ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Van a ser buenos papás? Divertidos. ¿Se divertieron entonces? ¿Van a volver? ¿Cuántos nos ponen de papás? Del 0 al 10, la verdad. A ver, ¿de por qué nos mojaron? 9. 9 también, bueno. A ver si en el otro paseo a ver si llegamos al 10. Bueno, esperamos que les haya gustado el día de hoy. ¡Adiós! ¡Adiós! Miren, todo ese humo que se ve ahí es de lo que les estábamos hablando en el video de la alerta que nos llegó de incendios. Bueno, es una alerta de emergencia. Se está incendiando cierta parte de las montañas y las casas que hay ahí en California.